Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, un sótano es un espacio o habitación situada bajo el nivel del suelo de un edificio, con acceso desde el interior a través de escaleras o ascensores. Suele ser utilizado para diversos fines, como almacenamiento, lavandería, garaje o incluso como área habitable, dependiendo de su acondicionamiento y uso. Los sótanos pueden tener ventanas pequeñas o nulas, y su diseño puede variar desde simples áreas de servicio hasta espacios completamente terminados y decorados. Su principal función es proporcionar un área adicional dentro de la estructura del edificio.